Los Ángeles, 12 de noviembre de 2016, por Ann Albers. Mis queridos amigos, los amamos tanto. Sabemos que muchos de ustedes se sienten como si hubieran sido decepcionados en esta vida. Algunos de ustedes sienten que se han decepcionado. Muchos de ustedes se sienten decepcionados por los demás. Aún más, sentirse decepcionado por la vida. Tomar el corazón. Cada uno de ustedes, en cada respiración, tiene oportunidad de cambio. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de liberarse a sí mismos y a los demás de la esclavitud de las expectativas, y bailar con la vida, exactamente como son, y exactamente como es la vida. Te escuchamos ahora. Espero que me traten con amabilidad, espero que haga lo mejor que pueda, espero que los demás sean honestos, espero que mis hijos me escuchen y en la lista. Usted puede tener estas expectativas queridos, pero, ¿qué sucede cuando usted no está a la altura de ellos? ¿Qué sucede cuando otros no lo hacen? Si bien es bueno tener expectativas, ya sabes que la vida y otros no siempre actúan como esperas. Usted no siempre está a la altura de sus propias expectativas. ¿Entonces qué? Es mucho mejor decirlo. Espero que me traten con amabilidad, pero si no lo hago voy a discernir qué hacer a continuación. Espero dar lo mejor de mí, pero cuando no lo haga, elegiré aprender. Espero que los demás sean honestos conmigo, pero cuando traicionan mi confianza, me alejaré o les haré saber lo que se necesita para ganarla una vez más. Espero que mis hijos me escuchen, pero si no lo hacen, los guiaré amorosamente en sus lecciones aquí en la tierra. Espera lo mejor de ti mismo y de otros seres queridos, si lo deseas, pero cuando tú o ellos no están a la altura de estas expectativas, sea flexible. Vala con el momento presente, como eres, como es la vida, porque en esa realidad ya no resistes la vida. Ya no estás encadenado a tus expectativas en el pasado. Usted está abierto a la orientación en el momento, tratando con la realidad de la vida en frente de usted. De esta manera, te liberas para encontrar el curso de acción más amoroso basado en cómo eres, cómo es la vida y cómo están los demás. Aquí y ahora, en el momento presente. Dios te bendiga. Te queremos un montón. Los Ángeles.